¿Cómo están amigos míos? Acá nos encontramos con Trueno directamente desde FNL su evento Reborn Primero que todo, muchas gracias por acceder a esta pequeña cuña Mi consulta más que nada es saber cómo te sentiste cuando estuviste a paso de haber ganado la oportunidad por el campeonato peso pesado que actualmente tiene bardo pero los bravucones lo impidieron ¿Qué te pareció eso? Bueno, pues la verdad Estuve así de lograr esa ansiada victoria pero lamentablemente los bravucones siempre con sus malas intenciones me lo quitaron, ¿qué más puedo hacer ya? ya no quizás, no sé qué va a pensar el manager ahora que vamos a hacer de aquí en adelante ahora que los bravucones están expulsados no sé pero realmente triste porque realmente lo di todo ahí arriba Pero ahora que están los bravucones expulsados tú podías pedir podrías tirar el aviso acá en la misma cámara y decir que tú podiste ver esa oportunidad Sí ¿Con eso? De hecho yo debería haber ganado esta lucha pero escucha no fue no pero vamos a ver qué pasa en el próximo evento a ver si a lo mejor nuestro nuevo dueño considera el resultado final y quizás pueda tener una oportunidad por el título ¡Gracias! 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 Gracias.